La Secretaría de Seguridad La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, además de una Guardia Nacional. La creación de esta Guardia ha despertado sospechas entre algunos analistas en temas de seguridad, pues podría tratarse de una institución que combine mandos civiles y militares en su acción. Esto significa que las Fuerzas Armadas serían utilizadas en labores policíacas. Según analistas, una Guardia Nacional podría avalar el uso de Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Foto, Animal Político lee también, ¿AMLO haría de México un país más seguro? Estas son sus propuestas para lograrlo por su parte. La creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana podría centralizar la toma de decisiones en materia de seguridad, restringiendo el marco de acción de estados y municipios. Cultura Colectiva News consultó al analista en temas de seguridad Alejandro Jowup, y al coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo, sobre lo que podría esperarse del plan de seguridad que se presentará a la tarde de este miércoles. Fuerzas Armadas en las calles el anuncio del plan de seguridad del próximo gobierno coincide con, la discusión, esta misma semana, de la Ley de Seguridad Interior, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Recordemos que, desde antes de que esta ley, que faculta al Ejército para intervenir en tareas de seguridad, fuera aprobada a fines de 2017, diversos académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, señalaron que era anticonstitucional. Ahora queda en manos de la Suprema Corte determinar si se abroga la ley o únicamente algunos artículos. Lee también, el Ejército Mexicano en la Cuarta Transformación esta semana la Suprema Corte de Justicia decidirá si la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional. Foto, especial Ernesto López Portillo advierte que, si la ley se mantiene por decisión de la Corte, se abriría la posibilidad de que se militaricen las tareas de seguridad pública. Sin duda, existe ese riesgo. En principio, porque ni AMLO ni Morena han decidido avanzar en la abrogación de la Ley de Seguridad Interior. El partido Morena se opuso a esa ley, pero ahora que tienen mayoría en la nueva legislatura, no la han abrogado. Jobup y López Portillo coinciden en que, si la SCJN no declara como inconstitucional la ley, el presidente tendría la facultad de usar las Fuerzas Armadas en despliegues operativos permanentes. Este escenario parece poco probable, pues se requiere el voto de 8 de 11 ministros para invalidar la ley. Tan solo hoy, 6 se manifestaron en contra de esta. ¿Y cómo va a funcionar la Guardia Civil? Aunque es hasta mañana cuando el presidente electo anunciará su estrategia de seguridad, una cosa ya se da por sentado, la creación de una Guardia Civil, indica Alejandro Jobup. Habrá que ver los detalles. Parece ser un cuerpo militar con funciones de policía, que estará bajo un mando civil. A mí me suena muy parecido a la gendarmería. La Guardia Civil de AMLO se parece a la gendarmería. Voto, especial la gendarmería se fundó en julio de 2014, y fue una de las promesas de campaña de Enrique Peña Nieto. En principio, fue concebida como un cuerpo de seguridad civil dependiente del ejército, pero ya en la práctica se convirtió en una división de la Policía Federal. Si en la próxima administración, la Guardia Civil funcionara como una combinación de mandos civiles y militares, podría enfrentarse con algunos problemas que surgieron con la implementación de la gendarmería. De acuerdo con Jobup, el primer problema que podría enfrentar la Guardia Civil, es presupuestal, y el segundo, es de seguridad social. La gendarmería se creó sacando al personal de las Fuerzas Armadas, por lo que se les retiraron varios beneficios sociales. Por otro lado, López Portillo se muestra dudoso con respecto al funcionamiento de un cuerpo de operación que combine elementos militares y civiles. En 30 años de carrera, nunca he visto que mandos civiles y militares confíen entre ellos. Habrá que ver cuál es la estrategia del próximo presidente para rebasar la desconfianza y las diferencias operativas entre ambos. Más allá de los detalles de operación, ambos analistas coinciden en un punto. El uso de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad nacional no debería ocurrir, pues se opone a las recomendaciones básicas de organismos de derechos humanos. SSPR lo ha de del aporte del expresidente Vicente Fox a la seguridad del país. Fue la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP. El gusto le duró el tiempo que el PAN estuvo al frente del Ejecutivo, pues una de las primeras acciones del gobierno peñista fue la disolución de la SSP, así como la transmisión de sus facultades a la Secretaría de Gobernación. Lee también, AMLO elige a Luis Cresencio Santobal como nuevo titular de Sedena AMLO, y Alfonso Durazo darán los pormenores del plan de seguridad del próximo gobierno. Foto, especial de acuerdo con analistas, con la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación dejaría de encargarse de las tareas de seguridad una vez más. Dice Ernesto López Portillo, Ya pasamos por esto una vez, por 12 años tuvimos a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Mejoró la seguridad? Para nada. La experiencia indica que no es razonable esperar que la creación de otra secretaría tenga resultados distintos. El analista Alejandro Hobut destaca, Además, que la nueva secretaría podría ser mucho más grande que la extinta SSP. La creación de esta supersecretaría se llevará un amplio porcentaje de los recursos y facultades de gobernación. Falta saber cómo los van a manejar, y en qué aportará la Procuración de Justicia. El tema es delicado, pues los últimos dos sexenios hemos arrastrado un déficit en este tema. Podría interesarte. AMLO anuncia que su plan de seguridad se basará en prevención. Aún no empieza su mandato y AMLO ya está chocheando. Estos son los apoyos de AMLO para la juventud.